Este jueves es el día con mayor número de casos COVID-19 en el estado, notificados en la plataforma nacional el día de hoy. De 736 positivos de ayer, pasamos a 780 positivos acumulados en la entidad. De estos, hoy están activos 139. 129 personas están en estudio, 103 defunciones, 999 personas han recibido resultados negativos, un total de 507 se han recuperado. Informamos 9 defunciones registradas en la plataforma nacional, 8 de ellas extemporáneas, una del 11 de mayo, 3 del 28 de mayo, una del 1 de junio, 3 del 2 de junio y otra el día de ayer, 3 de junio. Gracias por ver el video.